De lo que mi corazón sintió y nunca pude expresar Hoy susurré el sentimiento a ti Yo te senté Tú eres mi Romeo, Romeo, Romeo Siempre fuimos como uno Junto de ti estaba todo el día Los corazones destinados a encontrarse después de esta vida llegar Tan conectados que hasta llegamos a sentir lo que el otro añora Incluso las tristezas y emociones Nuestras almas se conocen de muchas vidas atrás Mas el destino planeaba, la cruel hazañada, el vínculo a destruir Con un vestido azul llegó a ti quien me iba a desplazar Con esa imagen tan dulce a todos descubraban este ya debo admitir Te dejaste llevar por el encanto de cenicienta Después de todo parecía que se iba a dar Cuando vi que con frecuencia la buscabas tú Mientras en las ondas no podía resistir El chaco de tu curiosidad Pero la promesa desde pocas comencé a dudar Para mí lo más hermoso y no olvidaste tú Solo yo para ti Tú me ibas a hablar No podía resistirme a perderte solo así Eso es mi horror azul que juntamos con la esperanza de volver a ti Será siempre Romeo, Romeo, Romeo Muchas felicidades, valenlo por ustedes, buenos deseos de corazón Te dije con una sonrisa que mis lágrimas pretendía ocultar Como un cuchillo en una herida Mientras ella observaba todo De blanco te miraba tan tranquila Escondiendo adentro todo no pude intervenir Es algo más que coqueta Todos engañan con ese falso perfil Haciendo parecer que es inocente y solo asco da No es de saber lo que pienso Debo de esconderlo Pues físicamente echame un palco a mi alma Y hablar Obviamente me despreciarás De todos esos sentimientos que invaden mi ser En dolor todo mi cuerpo es el desfallecer Solo quiero volver hacia atrás y vivir Aquellos días que aburre Después de toda carecia que se iba a nadar Cuando vi que no importó lo que sentí Y por ti nadie debe de ver En qué fue a terminar La historia donde Julieta fue ella y no fui yo Yo tomaba como nadie antes de que llegara Esto no debía terminar así La última vez que vi tu hermosa mirada Tus ojos por mi no brillaban A tu lado fue especial Gracias por la amistad Te dijiste mientras no notabas Que aquella frase que yo no quería escuchar Perdóname Después de todo parecía que se iba a nadar Cuando vi que con frecuencia la buscabas tú Mientras en las sombras no podía resistir El llanto de tu Julieta De la promesa de esta poca exponencialidad Para mí lo más hermoso y lo olvidaste Tú solo yo solo a ti Tú me ibas a amar Cuando te fui a perder así Después de todo parecía que se iban a nadar Cuando vi que no importó lo que sentí por ti Nadie debe de ver el que fue a terminar La historia donde Julieta fue Ya no fui yo Absalentó el destino que llevó conmigo Sin embargo adiós a Romeo Te digo adiós a Romeo, Romeo, Romeo Te digo adiós a Romeo, Romeo, Romeo Te digo adiós a Romeo, Romeo, Romeo Te digo adiós a Romeo, Romeo Te digo adiós a Romeo, Romeo